En los últimos días va en aumento la llegada de vuelos comerciales internacionales y nacionales. Dio a conocer el comandante del aeropuerto internacional de Cozumel, Rolando Tobar Leal. Agregó que las medidas de seguridad se han reforzado y se espera que las próximas semanas aumente la llegada de turistas hoteleros que dejan una buena derrama económica en Navidad y Año Nuevo en la isla. Afortunadamente iniciamos ya con mayor de nuestros vuelos, tanto nacionales como internacionales y es algo muy bueno para la isla. Yo creo que, como ustedes vieron, desde las empresas como Magnicharte que incrementó sus vuelos y ahorita también tanto Americanenas como Delta y United están teniendo mayor número de pasajeros. Eso creo que es muy sano para la isla y para una invitación también para las empresas y promover esta isla que es algo importante, hay que moverla y para que conozcan perfectamente cuáles son los que podemos ofrecer. Programas de inspecciones en rampa que son programas de seguridad principalmente para estar vigilando, que se cumplan todas las líneas aéreas y todos los operadores, tanto nacionales como internacionales, las medidas de seguridad. Operando ahí, obviamente, bueno, ahora ya es Guardia Nacional que siempre ha estado operando afortunadamente con nosotros. ¿Los mismos protocolos de seguridad? Lo mismo, lo mismo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.